Hablando de las individualidades, usted hablaba de la figura de Lavagna, lo rescataba como alguien necesario, importante, vital en este armado actual. Sin embargo, Lavagna quiere que haya consenso en torno a una candidatura, si fuera la de él, no parece estar muy dispuesto a una interna dentro del peronismo. ¿Qué piensa sobre eso? Mire, lo primero que le digo es que Lavagna es súper valioso para la etapa que viene. Como lo era en el 2015 cuando planteamos junto a José Manuel de la Sota, por primera vez una nueva alternativa. En el 2015, más de 5 millones de argentinos, a pesar de que se planteaba la polarización, nos dieron su confianza y marcaron que querían otro camino para la Argentina. ¿Y cómo definimos las candidaturas? Si nos ponemos de acuerdo en para qué vamos a gobernar, en para qué queremos gobernar, en qué vamos a hacer con la Argentina, es lo de menos. Me parece que tenemos que tener todos una actitud... No, es que tiene que ver justamente con esto de los intereses personales. Pero es que si la sociedad me pone en el lugar de liderar, lidero, y si me pone en otro lugar, ocupo el otro lugar. Porque yo creo que hoy todos tenemos que tener una actitud generosa, humilde, entendiendo que en este momento lo que la sociedad nos reclama es que construyamos una nueva mayoría, que cambiemos a este gobierno que fracasó y que no volvamos para atrás. Y ese es el camino que tenemos que recorrer y que recorremos todos los días con Juan Manuel Urtubey, con Miguel Pichetto, con Juan Esquiaretti, con más de 10 gobernadores, con 600 intendentes de todo el país, con Roberto Lavagna. Y también tenemos que ir a buscar a gente de la sociedad civil, a los Manes, a los Tinelli, a los Donofrio, a gente que puede aportar desde otro lugar y nos puede mostrar otros caminos para vincularnos con la sociedad. ¡Gracias!